Hola queridos míos, a ver, os comento, vale, la feed de YouTube está yendo algo así como super mal, vale, y si no queréis perderos ningún vídeo tenéis que dar al botón de suscribirse si no estáis suscritos, darle a la campana y activar las notificaciones del canal para no perderos los vídeos, así que, hacedlo. Madre mía, tu primer día de clase aquí en esta maldita escuela super random, tío, no cojo aquí, vengo a la escuela de parkour, escuela de parkour, ¿para qué? Para enseñarme a hacer parkour, si yo ya sé hacer parkour perfectamente, en fin, a ver estar aquí, que no sé por qué te vas a ver estar, y vámonos para afuera, a hacer cualquier chorrada que se nos... ¡Ostras! ¿Pero si eres tú? ¿Puedo preguntar por qué estás aquí en esta escuela? Es que soy nuevo. ¿Que eres nuevo? Sí, soy nuevo. ¿Pero aquí has venido a aprender o qué? No, no, sí, sí, o no. Yo no te puedo, yo no te puedo pegar. ¿Por qué? ¿Qué haces? Pues yo sí te puedo pegar. ¿Pero de qué vas? Oye, escucho una cosa. Avisión bullying, bullying, por favor. ¿Pero cómo que bullying? ¿Pero cómo que...? Eso es una taquilla, tonto. Ponga el reto de likes, rápido. El reto de likes va a ser de 15.000 likes. ¿Y si llegamos al reto, qué ocurre? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Que todo el mundo tendrá diamantes en sus casas. Este tío es tonto. Chicos y chicas, si dais like ahora mismo al vídeo y llegamos a los 15.000 likes, no tendréis colegio. Nunca más, nunca más tendréis que volver a clases. Podréis dejar de estudiar y por fin estaréis tranquilitos, sosegados, sin ir a clase. ¿Qué haces? No, estoy estudiando al techo. ¡Ahora, hombre! A ver, vámonos. Vamos, anda, que los dos hemos estado... O sea, hemos aparecido aquí en la escuela y no sabemos por qué. Porque tú no sabes por qué, ¿verdad? ¡Ué! ¡Ué! Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué está diciendo? ¡Eh, me está insultando, tonto, tú, con esa... Tú, tonto, con esa napia que me traes, con esa cara de Tommy. Tonto, feo, que encima es más feo. Ostras, es igual de feo que tú. ¿Pero de qué vas llamándome feo, tú, tonto? Oye, ¿pero qué está diciendo? No puedo ver lo que dice. Está diciendo que... Que no se quede para el culo. ¡Ué! Pero... ¿Ué? ¿Estamos en el autobús? En el autobús vamos de paseo. ¡Pi, pi, pi! ¡Oh, hemos llegado! Tú que no estás dentro... Vale, sí, gracias. Venga, hasta luego, Mari Carmen. ¡No me interesa tu vida! Vale, press when everyone is done. Oye, esto está muy oscuro, ¿no? ¿Me parece a mí? No lo sé, yo lo veo bien. ¿Lo ves bien, en serio? Yo lo veo, bueno, con los ojos. A ver, esto para qué vale. ¡Ostras, tú! Que si le das habla. Vale, estos son los niveles. Vale, verde fácil, rojo medio, azul difícil, blanco checkpoint. Vale. ¡Oh, ostras, qué guay, ¿no? Sí, no sé. Venga, venga. Vamos a hacer... ¡Quita coña! ¿Pero por qué me pegas? Porque esto es parkour, compañero. En el parkour tú puedes trolear. ¿No lo sabías o qué? ¡Ostras, nosotros es más plot de aquí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ya hasta llega un checkpoint y tú no! ¿Cómo que no? Me encanta trolear. ¡Perofe, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Qué la broma, qué la broma! Oye, escucha, tienes que aprender a ser bueno. ¡Tienes que aprender a ser bueno! ¿Qué bueno de qué? Pues bueno de parkour. Bueno, el parkour es que vas a ser bueno. Es que encima, si te pones detrás con toda esa cara de Tommy, ¿sabes? Esa cara de Tommy. Dices esa cara de... ¿De Tommy qué? A ver, ¿de Tommy qué? ¿De Tommy qué? ¿Sabes de Tommy? ¿De Tommy qué? Tommy es lábano, tonto. ¿Qué haces? Venga, ahora te caes. Escucha, ¿sabes que si haces barra kill puedes volver aquí, ¿no? Pero, ¿y qué es barra kill? Es un comando. Yo sé barra de pan, a mí me gusta el pan. Es un comando, ¿en serio? ¿Podrías volver a aparecer aquí? Ah, sí, pues toma, aparece. Ah, toma, toma. ¿Puedes hacerme barra kill tú? Es que no tengo chat. ¡Que no tengo chat! ¿Qué pasa? ¿Que te haga barra kill? ¡Sí, mátame! Vale, pues toma, tonto. Gracias, gracias, te costó. En fin, en fin, en fin. En fin, y aparezco aquí. Yo hay cosas que no entiendo. ¿Quién es el más tonto? ¡Tú eres el tonto! ¡Tú eres el tonto! ¡Profe, que me está insultando, profe! Te estoy insultando porque eres tonto, porque la lías mucho, no sé por qué la lías tantísimo, compañerístico. Ya, me he dado cuenta. Esto es una caca. Ahora, ya está. He llegado, he llegado, he llegado, vale. He llegado y ahora me caigo, tío. Ah, y me caigo, compañero, y me caigo. Espérate, me cago un 10. No puedo hacerlo, pues ahora sí que puedo. Es verdad, mira, nos estaban hablando, tío. What the fuck? Estoy en el checkpoint. ¿Estás en el checkpoint? ¡Ostras! 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 Y me caigo. ¡Es por tu culpa! ¿Por qué haces eso de empujarme? No es mi culpa. Déjame, tonto. Ahí está. Bueno, tío, cuando quieras, no me dejas empujar, compañero. Mira, toma. ¿Pero cómo que empuja, llorón? ¡Ostras! Que me he caído. ¿Cómo que empujar, llorón? ¿Pero de qué vas? ¡Pero cago aquí! ¡Pero porque estoy aquí! Yo debería estar aquí, aquí, aquí. Mira, yo estoy aquí. A ver. ¡Quita! ¡Fuera! ¡Quita, que me bugueas! ¿Pero qué haces? ¿Por qué me pega? Porque me bugueas. Y si no, no podemos hacer esto. Tenemos que aprender. ¡Profesor! ¡Joder! ¡Profesor, profesor, que me ha pegado profesor! Dile algo. ¡Proses, proses, proses, proses! Oye, Nuff, por favor, puedes dejar hacer el capullo y hacerlo. ¿Qué hemos venido a hacer? El que... Pero si yo he venido aquí a aprender. Mira, ¿sabes qué he aprendido hasta ahora? ¡Hemos venido a aprender a hacer parkour! ¡No te das cuentas, pa' mi lado! Pero hasta ahora he aprendido que es feo y tonto. ¿Qué pasa? Nuff, por favor, me estás poniendo nervioso. Haz lo que te estoy diciendo que hagas. Anda. Ah, vale, voy. Gracias, Nuff. Gracias, gracias, compañero. Oye, es que... A ver, me estoy tirado. ¡Ostras! ¡Coño! ¡Madre mía! De verdad, este mapa... ¡Que no me empujes, coño! ¡Aprendo a ponerte bien! ¡Quita, quita! ¿Pero qué haces? Ah, que te pego. Mira, vaya... Es malísimo. ¿Profe, has visto lo malo que es postfar? Luego de suspenis, ¿eh? Me estoy... Me estoy... Me estoy tilteando, compañero. Me estoy tilteando. Está tilteando. Está tilte... El profe está tilte. ¿Qué opinas, profe? ¿Profe, por qué no me hablas? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no salta? ¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, estás limitado y juegas al parkour. ¿Cómo? Estras nada. ¿Cuando estás qué? Estras... Nada, nada. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Profe, profe, me está haciendo bullying, chaval. Este... Profe, os... Por favor, por favor. ¿Puedes dejar de ir al profe a decirle que estoy haciendo bullying y completas el santo mapa? Es que tener un profe... ¡Toma! ¡Venga, venga! Ya está, tío, ya está. ¡Uy, madre mía! Por fin, tío, madre mía. ¡Vaya campeón eres! ¡Vaya campeón! ¡Ostras, que me he caído, Robko! Soy un campeón. Vale. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primer día de escuela! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dios... ¡Ostras! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Caíme! 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 Si me pongo aquí en el checkpoint por abajo y de repente hago así... ¿Estás intentando buguear eso? ¡Ostras, que he salido fuera del mapa! ¿Qué es lo que no deberías hacer, Nuf? Deberías de... Deberías de completar esto. Oye, ¿estás hecho en un sitio seguro? Eh... No. Pues avísame cuando estés en un sitio seguro, por favor. Para ti no estaré nunca. ¿Ah, no? No. Entonces te tomo la palabra. ¡Ostras! ¡Ostras, tú milagro, Nuf! ¿Y eso? Te ha ayudado, te he hecho un empujoncito. Sí, sí, sí. Para que luego digas. Sí, sí. Para que luego digas. Luego digas que Nuf no sirve nada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por qué aparezco aquí? Vale, es que es tonto. ¿Por qué me tiras? ¡Oh, my God! ¿Por qué te tiro? ¿Por qué me he bugueado? ¿Ha sido culpa tuya? ¡Que te quites? ¡Que me bugueas el checkpoint, Nuf! ¡Que me bugueas el checkpoint! ¡Pero cómo que te... ¿Por qué? Es que, profe, lo estás viendo. ¡Profe, lo estás viendo! ¡Porque estás en él! ¡Porque estás en él! ¡Porque estás en él! ¡Porque, por la nota, profe! ¡Porque, por la nota, que me está pegando y me está maltratando! ¿Pero qué dices? Pero, Nuf, pero vamos a ver. Yo intento completar esto, amigo. ¿A qué pasa? ¿Y que yo no, no? Como soy el peor profe. ¿Has visto? No ayuda a los compañeros. Eso es falta de compañeros. ¡Toma, me lo he completado! ¿Y ya está? ¿Pero qué haces? ¿De qué vas? Espérate tú. Espérate. ¡Pero pronto! Venga, vamos a darle ahora. Yo lo he terminado. Ya estamos, dones. Vale, vale, todo el mundo. Vámonos, vale. Vamos al bus. Que hay una sorpresa. Ahí tenemos una sorpresa en el bus, tío. Nos lleva ahora, Nuf. ¡Lleva una sorpresa! No, tío. ¿Una clase sorpresa? ¿Cómo que sí? Que te sigamos fuera. Una... No. ¡No! No, otro parkour. Nuf, nos han metido en otro parkour. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se hace esto? Por aquí, ven, ven, por aquí. Aquí, mira. Estamos por aquí. Esto es para animal. Dame una A. A. Dame una B. B, tonto. Pero, ¿por qué me llamas tonto, tío? ¿Qué? No estoy animando. ¿Qué pasa? ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Vale, escucho una cosa. Esta nos ha puesto más difícil. ¿Puedes quitar la lluvia, porfa? Que si puedo quitar la lluvia. Vamos a ver cómo puedo. Espérate, espérate. Ahí está, mira. Soy un campeón. Vale. Mira, que se vaya a chuparla esta mierda de juego. Paso. No, pero, oye. Está jodido esto. Esto ya es complicado. Oye, pero yo creo que se han colado. Es que se han colado mucho, ¿eh? A ver, un poquito. Esto, el drive. Y encima no está el profe, profe. Te voy a levantar con esa putina de mierda. Es que te voy a coger. Te voy a levantar así como te pille. ¡Sabe aquí! ¡Sabe aquí, profe de mierda! ¡Gipollas! Es que, en verdad, yo lo siento para el profesor, pero esto no se puede. Esto no, no, no. Vas a ir al puto de esto. Es un normal, tonto. A ver, ya vale insultar, Nuf. No, es que me ha puesto... No, es que tú te crees que esto puede ser de verdad? A ver, a ver. Es que se ha colado, se ha colado. A ver, Nuf, escucha. Esta es la escuela. Esta es la escuela. Esta es la escuela para aprender, ¿vale? Para aprender. Es dominado. Me cago en todo porque es que... Profesor, ven aquí. Profesor, encima es que pone coax. ¿Coax de qué, tonto? Pero, pero, pero a ver, a ver. Relájate, Nuf, relájate. Es que como te pille, chaval, te voy a levantar. Vale, ¿quieres que te diga una pista, Nuf? ¿El qué? Esta escuela es más mala, tío, pero difícil, ¿eh? No, escucha, es que encima te pago, o sea, tengo que pagar aquí a venir. Todos los días me levanto a las 7 de la mañana y vengo aquí para que luego me haga esto el profesor de mierda. Le voy a levantar. Sal por aquí, sal por aquí que te voy a... Vale, Nuf. ¿Qué pasa? Escucha una cosa, yo voy a ir completándolo, ¿vale? Sí, sí, yo voy a ir completando y yo voy a hacer que el profesor no salga, porque es que como salga se va a llevar un puño en la boca. Loco, aquí se ha colado un poco, porque aquí no se puede saltar, ¿eh? ¿Que no se puede saltar? Mira, tú sabes una cosa. ¿Viste? Si es que no se puede, si es que es muy complicado. Mira. Que no, que sí se puede. A ver, ahora sí. Tú confías en mí, tú confías en mí. Yo no confío en nadie ya, amigo. Vale. O sea, es que fuerte. Oh, vale, parkour en bloques invisibles. ¡Una mierda! En ese bloque lo había pisado. Mira, ya ha llegado. ¿Has visto? Soy el mejor. Si es que encima es pa' tonto, si es que puedes venir hacia aquí. Es por fuera. O sea, es por aquí. ¿Sabes? En plan, es como con bloques que son invisibles, ¿sabes? Pues tiene sentido, claro, claro. Hombre. ¡Ah, amigo! ¡Hombre! ¡Venga, checkpoint! Sí, pero mira, vengo por aquí ahora que he visto. Eh... Mira, mira, ¿sabes cómo se hace esto? A ver, ¿qué vas a hacer? No, pero, pero, no. Noob, pero... Me he quedado en toda la... ¡Qué profesor de mierda! ¡Estás viendo profesor de mierda, ¿no? ¿Por qué no sabes? Pero... Pero, 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 noob, pero, oye, esto, tío... ¡Hostias, qué difícil! Me ha costado mucho el profesor imbécil. Pero... Este noob, tío, se le va a la pinza. ¿Cómo puede ser que en tu primer día de escuela, el primer día de escuela del noob... Hola, ¿has llegado? ¡Hostias, pero... Gracias, noob, gracias. Es que eres tonto, ¿para qué te pones en mi sitio? Gracias, noob, gracias. Eres, eres muy, muy grande. Eres enorme, noob. Eres, eres enorme, tío. O sea, es que me he caído, ¿eh? ¿Has caído? Vaya. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, que voy a subir. ¿Cómo vas a subir, amigo? Voy subiendo, mira, así. ¿En serio estás haciendo eso? Es que yo no estoy haciendo nada. Yo me estoy cagando en los profesores tontos. Pero, pero vamos a ver. Es que nunca te pasa que te toca un profesor que no sabe hacer una cosa y te exige hacer esa cosa porque no sabe hacerla. Sí, pon un bloque, pon un bloque ahí, venga, que le den al profesor. Ya está, se acabó. Mira, profesor, ¿me vas a comer todo? Pero, esa es, esa es, esa. Venga, corre, sube, sube. Ahora tienes que ir a otro sitio. Corre, corre, corre. Espérate, pero espérate. Mira, mira, veas. A ver, no, tranquilo. Mira, ahí está. Ya está, esa es. Mira, perfecto. Vamos, vamos. Vamos, no, niño. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde? Ostras, al agua. ¡Al agua! Ostras. Este chaval es tonto, tío. Vamos, que ya lo completamos. Vamos, vamos, que llegamos. Mi tobillo. Creo que es imposible, ¿eh? ¿Que es imposible o qué? Pero... Ostras, he sido el primero en llegar. Vamos. No, he sido yo. Quítate, quítate, coño. ¿Ya está? Lo hemos hecho. Lo hemos pasado. Ostras, si es que somos los mejores. Oye, oye. ¡Hola, profesor de caca! ¡El que me vas a hacer ahora! ¿Eh, tonto? Mira, mira, mira. Esto es para el profesor. Tonto. Lo tenemos. ate. Tonto. C أака. Tonto.